Debí llegar y sentir la presencia de ser desconocido Debí llegar y sentir lo que nunca jamás había sentido Te quise amar y tu amor fue la fe y un buen hombre Las distancias, las faltas, las ciudades, las ciudades de sus venas, los corredores Debí llegar y te dice que nunca te olvidarás Ven, dice Dios, y de tu amor otra vez la fuerza extraña Debí llegar y te dice que nunca jamás completa Señor mío, tu cuerpo entero, tu cuerpo frío Y esto de abuso, de cambio de abuso, de cambiar todo por el mundo mío Debí llegar y te dice que nunca te olvidarás Ven, dice Dios, y de tu amor otra vez la fuerza extraña Y te dice que nunca jamás completa Señor mío, tu cuerpo entero, se escurrió de mi mundo Y esto de abuso, de cambio de abuso, de cambio de abuso Por el amor otra vez la fuerza extraña Señor mío, tu cuerpo entero, se escurrió de mi mundo ¡Gracias!